Muy buenas tardes, aquí cocinando patas de pollo en un caldito, también le pusimos cejote, repollo, calabacitas y apazote para aquellos que quieran hacerlo en su casa o en el campo o en el rancho, aquí estamos cocinando este rico caldo de puras patas de pollo para aquellos que quieran hacerlo, está muy sabroso este caldo de pollo para hacerlo, para comerlo, aquí estamos recordando aquellos tiempos cuando estábamos chicos cuando estábamos en nuestro rancho, comida mexicana pobre pero sabrosa, está súper sabrosa, aquí se las recomiendo estas patitas en caldo rojo, conejotes, lleva calabacitas, lleva sanado, perdón lleva este ejotes y repollo aquí lo estamos haciendo nada más que está picoso, le pusimos chiles de árbol también para que picara y sale lo picoso, aquí les dejo este video más, comida mexicana pobre pero sabrosa, recuerden que Brother Spade Rental le agarra su día de descanso para hacer videos, para subirlos a youtube, aquellos que nos quieran seguir, patas de pollo en caldo rojo para aquellos que lo quieran hacer en casa, Brother Spade Rental tiene todos los servicios, sea de renta o sea de compra manteles, sillas, carpas, jampers, reparación de jampers, reparación de motores y todo para su negocio al 714-210-9410 así es